Como es la primera clase, les voy a explicar una cosa. En verde, yo siempre estaré colocando la fonética de cómo pronunciar las palabras en inglés leyendo como en español. Eso es, para todas las personas que quieren saber cómo se lee la palabra y cómo se pronuncia, leyendo en español lo que está en verde, estarán pronunciando correctamente la palabra en inglés. Sin embargo, el inglés tiene muchos sonidos que no existen en español, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para representar en español sonidos que no existen en español? Entonces, para eso, vamos a acordar en que la GH, cuando está en verde, es para el sonido J, que en español no existe. Lo mismo la JH, ¿bien? Cuando escriba Z, debe pronunciarse Z, ¿bien? No se pronuncia ni TH, ni S, ¿verdad? Cuando vean en verde la Z, como aquí en Z, esto no es para pronunciar SU, es Z, como si fuera el zumbido de una abeja. ¿Bien? Y cuando vean, por ejemplo, la K, sepan que se pronuncia igual que una C, por supuesto. Después, ¿qué otra palabra? La H. La H del inglés se pronuncia como una J del español, pero suave. La T y la D en inglés, sobre todo cuando se encuentra entre medio de dos vocales, se suele pronunciar casi como una R suave del español. Sin embargo, no es en todos los casos así. Así que, para evitar confusiones, al principio voy a enseñarles a pronunciar la T como una T y la D como una D. ¿Bien? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La palabra WORD. La T, que está entre medio de dos vocales, se pronuncia casi como una R del español, WATER. Pero, para que no empiecen a equivocarse con la pronunciación, pronunciando como una R cuando no se pronuncia así, yo voy a enseñarles siempre a pronunciar la T, WATER. Y la D como una D, D, ¿bien? Otra observación. Cuando comencé con mi curso anterior, que también les enseñé cómo leer las palabras inglesas usando el alfabeto nuestro, el 99% de las personas les gustó, o más del 99%, pero hubo algunas personas que me dijeron, ¿por qué estás usando este tipo de fonética en español si existe una fonética internacional del inglés, verdad? Y es verdad. Existen unos símbolos especiales para poder leer y pronunciar las palabras inglesas de una forma más exacta. ¿Bien? Porque esto no es exacto. Esto es lo más exacto posible que podemos llegar leyendo en español, con nuestro alfabeto. Hay una simbología más exacta para representar la fonética en inglés. Sin embargo, ¿por qué no voy a usar eso? Porque debería dedicar una clase entera exclusivamente a enseñarles cómo se interpretan y se leen y se pronuncian esos símbolos. Cuando continúe con esta clase y lleguemos a la clase 200, por ejemplo, el 99,9% de los estudiantes se van a saltear esa clase sobre cómo interpretar esos símbolos y nunca van a saber cómo se usa esa nomenclatura de fonética inglesa. En cambio, si yo uso nuestro alfabeto para leer en español pronunciando como en inglés, nadie tiene que estudiar ningún sistema especial. Cualquiera puede entender esto y saber cómo se pronuncia. Bueno, vamos a empezar con el alfabeto en inglés. El alfabeto es la base para aprender cualquier nuevo idioma. Bien, el alfabeto lo usamos para buscar palabras en el diccionario, pues necesitamos saber el orden de las palabras y de las letras, porque todas tienen un orden específico. El alfabeto lo usamos para saber cómo se pronuncia cada letra, que después sirve para saber cómo se pronuncia cada palabra, ¿verdad? Bien, el alfabeto se usa también para saber deletrear. En nuestra vida real, muchas veces tenemos que deletrear una palabra, deleterar un nombre, ¿verdad? Bien, vamos a empezar por el alfabeto. EI, la A se pronuncia EI. Debajo de la letra está en color verde la pronunciación para que sepan cómo se pronuncia, ¿sí? Aquí escribí EI, para que sepan que la letra A se pronuncia EI. Si no consiguen ver bien la pizarra, en YouTube, en la esquina inferior derecha de la pantalla, en la pantalla del video, hay un botón para ampliar y pasar a pantalla completa. Apreten ese botón, hagan clic allí, y van a ver pantalla completa para poder leer bien todo lo que está escrito aquí en la pizarra. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Q,... T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. La palabra Z, perdón, la letra Z, en inglés británico le suelen decir Z, ¿sí? Y en inglés americano le suelen decir Z. Sin embargo, cualquiera de las dos es aceptable en cualquier lugar. Pueden ir a Inglaterra y decir Z, o pueden ir a Estados Unidos y decir Z, que da lo mismo. Solamente que las personas suelen decir Z en Estados Unidos y Z en Inglaterra. Pero no es para perder el sueño por esto porque es de poca importancia. Bien, quiero aclararles lo siguiente. En inglés, la letra B y la letra V tienen una pronunciación bien distinta. Bien, la B es un sonido labial, B, B, ¿sí? Y la V es un sonido dental, V, V, ¿sí? Y el inglés es muy específico y muy claro en esto. Originalmente en el español de antes, el español también diferenciaba la B de la V. Justamente por eso tenemos dos letras diferentes. Si fuesen exactamente iguales la V y la B, no tendríamos dos letras. Tendríamos una sola para el mismo sonido, ¿verdad? Originalmente en español la B y la V también tenían sonidos diferentes. Pero luego el español fue congraciándose con la pereza de pronunciar diferentemente ambas letras. Bien, así que quiero que empiecen prestando atención a la pronunciación correcta de cada letra. ¿Por qué digo esto? El español, o el castellano, es una lengua principalmente vocal. Esto quiere decir que se concentra, se enfoca mucho más en la pronunciación de las vocales, pues tenemos vocales bien abiertas, que en las consonantes. El inglés es un idioma principalmente consonante. Y con esto no digo que haya pocas consonantes o que no se usen las consonantes. En realidad las consonantes se usan tanto en inglés como en español. Perdón, las vocales se usan tanto en inglés como en español. Lo que quiero decir es que la pronunciación de las palabras en inglés hace mucho más énfasis en la pronunciación clara y distinguida de cada consonante. Bien, por ejemplo, en español muchas veces las consonantes al final de las palabras las pronunciamos de una forma un poco perezosa o a veces incluso nos comemos las consonantes. ¿Sí? O incluso cuando tenemos consonantes dobles en una palabra, a veces pasamos por encima de alguna de esas letras, de alguna de esas consonantes y no la pronunciamos claramente. El inglés es lo opuesto. El inglés pronuncia con mucha claridad las consonantes. Y esa es quizás la principal dificultad de pronunciación que tenemos los hispanohablantes en inglés. Por ejemplo, fíjense que cuando digo acción, ¿cuántas personas en vez de decir acción dicen acción? ¿Bien? La palabra universidad, facultad. ¿Cuántas personas se comen esa D final y dicen facultad? Universidad. ¿Bien? Y en español hasta es medianamente aceptable hablar así. En inglés queda muy feo y en inglés es muy exacto en pronunciar muy claramente las consonantes dobles, las consonantes triples y las consonantes al final de las palabras. ¿Bien? Y eso es algo que un hispanohablante que aprende inglés debe tener mucho cuidado. Vamos a leer una vez más el abecedario un poco más rápido para luego continuar con las palabras de vocabulario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z la palabra, la letra W, W, W viene de W U, W U, que significa doble U, ¿bien? O sea que en inglés esto no es doble V, sino que es doble U, W U. Sin embargo, se contrajo un poco esas dos palabras W y quedó W O W, si quieren pronunciarlo con la L de una forma un poco más clara Pero se limó un poco esa pronunciación y quedó algo como W ¿Bien? Otra observación, la U tiene dos sonidos posibles La U como U, como el UP de arriba Y la U como U de UNIVERSE En inglés, todas las vocales tienen dos sonidos distintos El sonido corto y el sonido largo Eso a lo largo del curso les voy a enseñar bien cuándo corresponde cada sonido Cuando la vocal viene seguida de una consonante y luego de otra vocal Esa vocal adquiere el sonido largo ¿Bien? El sonido largo de A es EY El sonido corto es A El sonido largo de la E Bueno, la E no tiene sonido largo La E puede ser E o puede ser I ¿Bien? Tiene esas dos pronunciaciones El sonido largo de la I latina es I Y el sonido corto es I o E ¿Está? El sonido largo de la O es OU El sonido corto es O Y el sonido largo de la U como les expliqué es U Y el sonido corto es simplemente U o O ¿Bien? Bien, ahora les voy a enseñar algunas palabras de vocabulario en inglés Para cada una de las letras del alfabeto en inglés Voy a enseñarles palabras útiles ¿Verdad? No voy a enseñarles palabras de esas que se usan poco en la vida Así que cada una de estas palabras son de uso cotidiano O sea que son palabras que vale la pena realmente memorizar y aprender De todas formas, a lo largo del curso iremos repitiendo las palabras Así que no necesitan obsesionarse por memorizar todo esto Porque lo estaremos viendo Si quieren aprender más vocabulario Les recuerdo que en la clase 160 de mi curso original, el curso viejo Comencé a enseñar vocabulario en inglés Para cada una de las letras del abecedario Por ejemplo, en la clase 160 Tenemos la letra A Y comenzamos a aprenderles nombres propios masculinos y femeninos Que empiezan con A Nombres de frutas que empiezan con A Nombres de animales que empiezan con A Nombres de false friends o falsos cognatos Que se les llama también Verbos regulares y verbos irregulares que empiezan con A Luego en la clase siguiente Les enseño a conjugar esos verbos irregulares que aprendemos Y luego seguimos con la letra B Luego con la C Y así sucesivamente De esa forma les enseño las palabras importantes Las que valen la pena Para cada una de las letras del abecedario ¿Bien? Bien Para A Tenemos apple Que significa manzana Aquí fíjense cómo se pronuncia ¿Bien? A-P-L ¿Bien? Apple ¿Sí? Apple Para B Es boy Que es niño Niño Masculino Boy Para C Es cat Gato Cat Gato Una observación con boy Boy es niño Masculino La palabra niño en sentido genérico Se dice child ¿Sí? O sea, cuando hablamos de un niño en sentido genérico Que puede ser tanto un niño o una niña Es child Cuando decimos boy Es exclusivamente el niño masculino El varón ¿Bien? De Dei 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 significa día ¿Sí? Today Es hoy O hoy día ¿Sí? Letter i La letra e Egg Huevo Egg F Family Family Para familia G Gate Gate Para portón El portón de entrada ¿Verdad? The gate H Hello Hello Es hola Hello También se puede decir hi Que se escribe así Hi Hi es un hola Más informal ¿Sí? Hi Es como un ¿Qué tal? I Inside Inside Significa adentro Right now I am inside Ahora estoy adentro En realidad si quiero hacer alusión a que estoy adentro de una casa diría indoors ¿Sí? Inside a box Adentro de una casa Inside the car Adentro del auto ¿Bien? Jam 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 significa jalea También se usa para decir mermelada ¿Sí? Aunque también la palabra mermelada es marmalade ¿Sí? Pero jam Que es jalea También a veces se usa para mermelada K For kilogram Kilogram ¿Sí? L for lion Lion es león Bueno, kilogram saben que es kilogram ¿No? Lion, león M for mother M para madre Mother es madre Mamá sería mom O también se le dice mommy ¿Sí? Mother es madre N for neck 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 es el cuello o el pescuezo ¿Sí? Neck O for octopus Octopus es pulpo Pulpo es el molusco enorme que tiene ocho tentáculos ¿Verdad? Y que se come y que es muy sabroso Octopus Bien Aprovecho, les comento ya M for mother Padre se dice father Mother ¿Sí? Mother Father Madre Padre ¿Bien? Bueno P for pig Pig ¿Sí? P para pig Que es chancho O cerro O puerco ¿Bien? Es el animal Pig Pig Cuando digo pi for For significa para ¿Verdad? P for pig Significa pe Para chancho ¿Sí? P for pig Q for quick Q for quick La palabra quick Significa rápido Pero no cuando alguien corre rápido O cuando un auto anda rápido Para eso usamos la palabra fast Fast Quick Es rápido Cuando hablamos de una acción De hacer algo rápido ¿Sí? Haz esto rápido ¿Sí? Termina rápido ¿Bien? Pero cuando hablamos de rápido De una carrera De correr O de un auto que viene andando rápido Es fast ¿Bien? Más adelante Les enseñaré eso Más en profundidad Bien Pues dijimos que es rápido R for red ¿Sí? R for red Red significa rojo Red Y les quiero enseñar otra palabra Read Read significa leer Leer Read Sin embargo El pasado El pasado de De leer ¿Sí? Se dice Read Pero se escribe igual Así que en inglés Tenemos Una palabra Que se escribe igual Y se pronuncia diferente ¿Sí? El inglés es un idioma Que tiene Una fonética Muy irregular Entonces A diferencia del español Que tiene una fonética Muy exacta Muy precisa Y muy regular En inglés Comúnmente vamos a encontrar Palabras que se escriben igual Y que se pronuncian diferente Y palabras que se escriben diferente Y se pronuncian igual Este es un caso de palabras que se escriben diferente Y se pronuncian igual ¿Sí? Perdón De palabras que se escriben igual Y se pronuncian diferente Read Read Es leer Y se pronuncia Read ¿Verdad? Y read Que es el pasado Del verbo leer Se escribe exactamente igual ¿Bien? Bueno La R inglesa No es una R Dental Como la del español No es R Es R R Se pronuncia Enrollando la lengua Hacia atrás del paladar R ¿Bien? Así es como la pronunciamos Y lleva práctica Read Red Red No es red Es red Así que cada vez Que vean Que yo escribo una R En la parte fonética O en cualquier palabra En inglés Sepan que deben Enrollar la lengua Hacia atrás Del paladar Y decir R R ¿Bien? Red S for summer S for summer Summer es verano La temporada verano La estación T for tea ¿Sí? Tea Y tea Se pronuncian igual La letra té Y la palabra té Al igual que en español T es el té que bebemos A la hora de la merienda Y té También es la letra té En inglés también Tea Para la letra Y tea Para el té Que se bebe La infusión U for up U para up Que significa arriba Up Y you For universe U para universo Universe V for vampire Vampire Vampiro W for water Water ¿Sí? W for water Agua Water es agua O water ¿Sí? Como quieran pronunciarlo X For xylophone Xylophone ¿Sí? La x en inglés A veces se pronuncia Z Como aquí Y a veces se pronuncia X ¿Sí? Como en anxiety ¿Sí? Ansiedad Así que la x Tiene más de un sonido Y lo veremos Más adelante Más en profundidad White Que es la y Y Y As in york York Significa yema La yema Del huevo ¿Sí? El huevo Que se dice egg En inglés Tiene La clara Que en inglés Se llama white Como el color blanco White Y The york La yema ¿Bien? Que es amarilla Y por último La zeta De zoo 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 Significa zoológico Zoo Z for zoo Or zee For zoo ¿Bien? Bueno Para que recuerden De una forma un poco más sencilla El abecedario Podría enseñarles Una Cancioncilla Simple Para que recuerden Y no me No es que me encante No es que me encante Cantarles En un video Pero Es que cuando yo era pequeño Y aprendí inglés Con mi padre Porque mi padre Y mi familia paterna Me hablaron en inglés Desde que nací Así que Me crié Hablando inglés y español Y recuerdo Que mi padre Cuando me enseñó El alfabeto En inglés Me enseñó Una canción Para no olvidarme Para ayudarme A recordar el abecedario Y recuerdo que Durante años Siendo niño Me ayudó A recordar la canción Para recordar Cuál era la letra Que venía O cómo se pronunciaba Tal letra Así que voy a aprovechar Y se los voy a enseñar Y no porque Me encante cantar Sino porque Creo que es útil ¿Bien? Bueno Sería algo así A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, now I know my ABC Significa Ahora sé mi ABC Next time won't you sing with me Termina así Sería Next time La próxima vez Won't you sing with me No vendrás a cantar conmigo ¿Bien? Bueno El final Lamentablemente lo tuve cantar Porque es parte del final de la canción Aunque la única parte relevante Es la parte en que aprendemos ese ritmo Para que empiecen a salir solas Las letras del abecedario Cuando acompañamos un conocimiento con una canción Ese conocimiento sale a la conciencia De una forma más mecánica ¿Bien? Por eso las canciones siempre ayudan a memorizar ¿Está? En cambio El pronombre yo I Siempre se escribe con mayúscula Independientemente de donde esté en la frase Al principio En el medio O al final Recuerden I Siempre Se escribe con mayúscula Bien Tú O usted Se dice You ¿Sí? You En inglés Por lo menos en el inglés moderno De los últimos siglos No existe el usted No existe el pronombre formal ¿Sí? Así que Le vamos a decir You Tanto a un hijo Como a un amigo Como a un niño Como al presidente Como al jefe de la compañía Como a nuestro jefe O a cualquier persona ¿Sí? You Se dice Es usted O es tú En inglés muy antiguo Que ya no se usa más Existía Un Un usted Que sería Thou ¿Sí? Que no se usa más O sea que Ustedes no lo usarán más Esto aún se puede ver Este pronombre Extremadamente antiguo En textos bíblicos Por ejemplo ¿Verdad? Donde se podía hablar Así A un rey O cuando se le hablaba A Dios ¿Sí? Se le hablaba de Thou O dai Para tú ¿Verdad? Pero en inglés moderno En los últimos 500 años Ya no se usa más ¿Bien? Así que recuerden Tanto para tú O para usted Es you Ahora Él o ella Es he O she ¿Verdad? He Es el Masculino She Es ella Femenino Y tenemos Y tenemos en inglés It Este es el pronombre personal Despersonalizado Bien Dijimos He se usa para hombres She se usa para mujeres It se usa para animales O cosas Y no confundan con El lo Del español ¿Sí? Que no es lo mismo ¿Bien? It se traduce Al español Como él O ella ¿Por qué digo Que se traduce Como él o ella? En español Tenemos solamente Él o ella Para la tercera persona El singular Y él O ella Puede hacer referencia Tanto a un hombre O a una mujer Como a una cosa O a un animal Cuando hablamos Estamos hablando De la silla Estoy hablando Ella es verde Es verde Solamente que En español Usamos lo que se llama Sujeto omitido En vez de decir Ella es verde Hablando de la silla Digo simplemente Es verde ¿Verdad? El ella Queda omitido ¿Verdad? Porque el español Tiene una conjuntura Una conjugación verbal Tan rica Que al decir Es El verbo es Ya sé Que estoy hablando De ella ¿Verdad? En inglés No existe El sujeto omitido No se usa Siempre hay que Incluir el verbo Por lo tanto En inglés Siempre se le colocaría El he El she O el it Bien En español Entonces usamos Como les dije Él o ella También para cosas En inglés Para cosas Usamos el it El pronombre it Así que Cuando hablamos De una silla O de una casa No hablamos De he O de she Hablamos de it Y cuando hablamos De animales También se les dice It Con excepción De cuando se trata De mascotas Con las que se tiene Un valor afectivo Se tiende a personalizar Esos animales Entonces cuando nos referimos A un animal Con nombre ¿Verdad? Cuando estamos hablando Del perro Y le decimos Fido ¿Verdad? Entonces a veces Se le puede Se puede referir Al perro Como he Cuando lo estamos refiriendo Con nombre Es una personalización De un animal ¿Verdad? Pero quitando Esos casos Recuerden Animales Y objetos Hacemos referencia A ellos con It Y seres humanos He o she Para hombre O para mujer Y después les mostraré Un ejemplo Bien El pronombre personal We Es nosotros ¿Sí? You Es vosotros O ustedes Y they Es ellos O ellas ¿Sí? En inglés Los verbos Y los pronombres No distinguen Entre hombre O mujer ¿Bien? Así que Perdón Solamente He o she Acá sí Pero el plural No Fíjense Que they Puede ser Ellos O ellas ¿Verdad? Indistintamente We Nosotros Puede ser Nosotros O nosotras Y you El vosotros Puede ser Vosotros O vosotras ¿Sí? En América Latina Usamos el ustedes Que es lo mismo Que vosotros ¿Verdad? Que es usado en España Bueno Una pregunta Que me hacen frecuentemente Es You Y you Tú Y usted Es igual O se escribe igual A vosotros Y ustedes ¿Verdad? Si tú Y usted Perdón Si tú Y vosotros O ustedes Se escribe igual Entonces ¿Cómo podemos Reconocer En una oración Cuando estamos hablando De uno O cuando estamos hablando De otro? La respuesta es Solamente a través Del contexto Podemos saber Si estamos hablando De tú O de usted O de ustedes O vosotros ¿Bien? Así que si yo digo Por ejemplo Si yo escribo This is for you This is for you Acá dice Esto La palabra des Significa esto Is Significa es For Es la preposición Para You El sujeto Perdón No es el sujeto El sujeto Es This Esto sería El pronombre Que podría ser Tú O usted O podría ser Vosotros O ustedes Entonces ¿Cómo podemos Saber Si esto es Tú O si es Ustedes? Entonces Muchos estudiantes Me dicen Pero entonces El inglés Es muy Confuso Porque No es bien Específico Y la respuesta Que siempre les doy Es esta En todos los idiomas Del mundo Existen Miles de casos Así de confusos Y les voy a dar Un ejemplo En español Para que vean Con un ejemplo De nuestro propio idioma Fíjense Y piensen En esta oración Sus Ojos Son Azules Bien Una oración Simple en español Sus ojos Son azules Sus ¿Quién es el sujeto? Mejor dicho ¿De quién Son los ojos? No sabemos Si los ojos Son De usted O de él O de ella O de ustedes O de ellos O de ellas ¿Verdad? Sus ojos Son azules Sin un contexto No sé ¿De quién? De usted De él De ella Ustedes Ellos Ellas Así que Este es un caso Típico En español De cómo También A veces Necesitamos Del contexto Para determinar Quién es El sujeto O el pronombre Personal A quién se está Refiriendo ¿Bien? Y el inglés Al igual que Todos los otros Idiomas del planeta También tiene También tiene esos casos Y uno de ellos Lo ven acá You Para tú O usted Y you Para vosotros O ustedes Una cosa más Les expliqué Que en verde Yo coloco La fonética Para que puedan Leerlo en español Y pronunciarlo Lo más parecido Posible Al inglés ¿Bien? Por supuesto Van a tener que Guiarse Escuchando Cómo yo pronuncio Para ir limando Un poco La pronunciación Pero Como en inglés Hay muchos sonidos Que no existen En español Trato de Representarlos Con Combinaciones De letras Por ejemplo They La TH Tiene dos Pronunciaciones Posibles En inglés La TH Puede ser They O puede ser Como en Thing Thing Significa Cosa Cosa Acá la TH No se pronuncia Se pronuncia ¿Verdad? Fíjense la diferencia They Thing They Thing Acá La TH Sería como Una D Arrastrada ¿Verdad? Y lo represento Como una D Y una H Acá En Thing Es como Sería como Una Z Como una Z Española ¿Sí? Y lo represento Cuando se pronuncia Así Lo represento Con una TH En color verde En la Fonética ¿Bien? ¿Por qué no uso La Z? Porque la Z Cuando uso La Z En verde Lo uso Para representar El sonido Z ¿Verdad? Como del zumbido De una abeja ¿Ok? Bueno Voy a hacerles Esa aclaración Sobre La fonética Que iré Escribiendo En verde A lo largo Del curso Bueno En esta clase Les voy a enseñar Cómo se conjugan Los verbos En inglés Los verbos En inglés Como les expliqué Antes Son de conjugación Muy simple Así que hay Básicamente Muchos menos Tiempos verbales Que en español ¿Bien? Así que El título de hoy Es How To conjugate Verbs In English How to conjugate Verbs In English Cómo conjugar O cómo se conjugan Los verbos En inglés How Es una palabra Interrogativa Que significa Cómo Y ya les voy a enseñar Estas palabras Interrogativas Cómo Cuando Dónde Por qué Que las veremos Próximamente En una de nuestras clases Los tiempos verbales Más usados Son Simple present Primero Que es el presente Simple Simple past Que es Lo que en español Llamamos Pasado simple O pretérito Indefinido Simple future Que es el futuro simple O simplemente El futuro Que usamos siempre ¿Sí? Y The continuous Tenses Los tiempos continuados O progresivos ¿Cuáles son? Yo estoy comiendo ¿Verdad? Una acción Que estamos realizando En ese mismo momento Estoy comiendo Estoy corriendo Estoy hablando Esos son los tiempos continuados Y los tiempos continuados Pueden ser presente Continuado Yo estoy comiendo Puede ser pasado Continuado Como Yo estaba Comiendo Puede ser futuro Continuado Como Yo estaré Comiendo Y en inglés También Bueno Acá Les voy a mostrar Algunas cosas Básicas Que les va a ayudar Para entender Cómo se conjugan Los verbos Bueno El presente En inglés Se conjuga Con El verbo Sin conjugar En realidad El verbo En infinitivo Por ejemplo Todos los verbos En infinitivo En inglés Llevan antes El participio To Por ejemplo Correr Será To run ¿Sí? Correr En infinitivo Comer Será To eat ¿Sí? Hablar Será To speak ¿Sí? To speak Es hablar ¿Sí? Bueno Entonces Según esta regla Todos los verbos En presente Se mantienen Igual Que el infinitivo Solamente Que sin el participio El to Sin el to Por lo tanto El verbo En presente El verbo hablar Será Speak Speak I speak Yo hablo El verbo Correr En presente Será I run El verbo Comer En presente Será I eat ¿Sí? No lo conjugamos La única Conjugación Es para La tercera Persona Del singular O sea Para He She O it Él O ella ¿Bien? La única Diferencia Para esta Tercera persona Del singular Solamente Es que agrega Una S Al final ¿Bien? Por lo tanto Si yo quiero decir Yo hablo Digo I speak Así Se escribe así I speak Tú hablas Idéntico Al verbo Sin conjugar Sin la S ¿Bien? Recuerden que solamente Va S al final Para la tercera persona Del singular Estamos hablando Del presente simple ¿Bien? Bueno El pasado simple Varía Dependiendo Si es un verbo Regular O irregular Los verbos Irregulares Como dice El adjetivo Irregular Como son irregulares No hay una regla Para ellos Pueden Conjugarse De cualquier forma ¿Sí? Pero los verbos Regulares Siempre se conjugan Con una Ed Al final ¿Sí? Casualmente Acá Los tres verbos Que puse Como ejemplo Son irregulares ¿Bien? Pero si fuera Un verbo regular Como por ejemplo Cargar To load To load Significa cargar Recuerden que la O y la A Se pronuncian OU Por eso esto es Load No es loa Es load ¿Bien? Bueno Este es un verbo regular Los verbos Regulares Se conjugan Agregando Una Ed Al final Para el pasado Una letra E Y una D ¿Bien? Por lo tanto El pasado Del verbo To load Sería Loaded ¿Sí? Y todos Los verbos Regulares Se conjugan Así El verbo Así En infinitivo Con la terminación E De ¿Ok? Y lo lindo Del pasado En inglés Es que Es la misma Conjugación Para todos Los pronombres Personales O sea Para todos Los sujetos Para todas Las personas Por lo tanto Yo cargué Es I Loaded Tú cargaste You Loaded Él o ella Cargó He O she Loaded Nosotros Cargamos We Loaded Vosotros O ustedes Cargasteis O cargaron Sería You Loaded Y Ellos Ellos O ellas Cargaron They Loaded Como verán Es igual Para todos Los pronombres Personales O sea Para todas Las personas Vieron Que fácil Que es El pasado ¿Verdad? Y el Simple future Es el más Fácil De todos El futuro ¿Cómo se forma El futuro? Bien En español Tenemos que Conjugar Por ejemplo Yo correré Yo comeré Yo hablaré ¿Verdad? O podemos decir Yo voy a correr Tú vas a correr Nosotros vamos a correr ¿Verdad? En inglés Es tan fácil Simplemente Agregamos El verbo modal Will Y luego El verbo sin conjugar Que estamos queriendo Con pasar al futuro Por ejemplo Yo quiero decir Yo comeré O yo voy a comer ¿Sí? To eat Es comer ¿Verdad? ¿Cómo lo diré? Bueno Por supuesto En inglés No podemos jamás Omitir el sujeto Así que Decimos Yo I Sujeto Will El verbo modal Eat ¿Bien? De comer I will eat Es yo comeré Eat Es el verbo Comer Así Sin conjugar Simplemente Y le ponemos Y le ponemos El verbo modal Will Que es el que se usa Para pasar Al futuro Cualquier verbo Y ya nos queda Esto conjugado Al futuro I will eat Y es tan bonito Y es tan bonito Porque Para cualquier persona Para cualquier sujeto Para cualquier pronombre personal No cambia la conjugación I will eat Yo comeré Si yo quiero decir Tú comerás Es You Simplemente le cambio el pronombre You will eat Esto queda igual Si quiero decir Él o ella comerá Será He o she Will eat O el perro comerá Será It Will eat Nosotros comeremos We Will eat Vosotros comeréis O ustedes Comerán Será You Will Eat Y ellos O ellas Comerán They Will Eat Así que simplemente Se le cambia La persona Y La conjugación Es idéntica Así que es tan fácil Y ahora Los tiempos continuados En inglés Los tiempos continuados O progresivos Lo que se llama Continuous Tenses Tenses Significa conjugaciones Tenses El singular Será sin la S Tense ¿Si? Bien Los tiempos Progresivos O continuados Siempre se forman Con El gerundio Del verbo Que queremos conjugar Y antes Le colocamos Un verbo auxiliar Que en este caso Será el verbo To be El verbo to be Es el equivalente Al verbo ser O al verbo estar Del español ¿Bien? Del mismo modo Que en español Usamos el verbo estar Como verbo auxiliar Para los tiempos Continuados O progresivos Por ejemplo Yo estoy comiendo Estamos usando El verbo estar Como verbo auxiliar Yo estoy hablando ¿Verdad? El verbo hablar Es el verbo principal Que quiero conjugar Y estoy Del verbo estar Es el verbo auxiliar En inglés El verbo auxiliar Va a ser el verbo To be ¿Si? Entonces Si queremos usar Present continuous O sea El presente progresivo O continuado Como quieran llamarlo Si es presente Continuado Entonces El verbo auxiliar Va en presente Si es pasado Continuado El verbo auxiliar Va en pasado Si es futuro Continuado El verbo auxiliar Va en futuro Y el verbo principal Que es el que estamos Conjugando Siempre va en gerundio ¿Si? Es el verbo Con la terminación Inge ¿Si? Vamos a ver un ejemplo Para eso voy a borrar El título Para dejar espacio Para escribir Ejemplo Yo Estoy Am Am es la conjugación En presente Del verbo To be Para la primera persona En singular Como verán El verbo to be No cumple esta regla Pero el verbo To be Es la excepción Es el verbo To be Es el verbo Más irregular Del idioma inglés Así que El verbo to be Por ser tan irregular Y por ser la excepción A todas las reglas De verbos Es un verbo Que estudiaremos Por separado Quizás en la próxima clase O en la siguiente ¿Bien? Así que No se desmotiven Por ver que el verbo to be No cumple esta primera regla ¿Si? Porque solamente Acontece con este verbo ¿Está? Ok Ok I am eating Eating Yo estoy comiendo Recuerdan que eating Es entonces El gerundio del verbo To eat Que significa comer To eat Como se forma el gerundio Bueno Recuerden que sacamos El participio to Porque el participio to Es solamente cuando el verbo Está en infinitivo ¿Si? Dejamos El verbo en sí Sin conjugar Y le agregamos La terminación Ing Ing ¿Verdad? Y tenemos entonces Y tenemos entonces El gerundio Gerundios Para los que no saben Lo que es gerundio Son todos los verbos En español sería Comiendo Hablando Viviendo Escribiendo ¿Si? Eso es un gerundio Todos los verbos Terminados en Ando O endo En inglés Los gerundios Tienen solo una terminación posible Ing En español ven que hay verbos Que se les agrega Ando Y otros Endo ¿Verdad? Viviendo Hablando En inglés solamente hay una terminación posible Lo cual hace que sea más fácil ¿Verdad? Bueno El verbo Con la terminación Ing Nos da el gerundio Entonces Para el presente Progresivo O lo que llamamos Present Continuous Se usa El verbo To be En presente Y el gerundio Del verbo Que queremos conjugar I am eating Yo estoy comiendo Si quiero Usar ahora El pasado Progresivo Y decir Yo estaba comiendo O yo estuve comiendo Diré I Was Eating ¿Si? El verbo auxiliar To be En pasado Was Yo estaba comiendo Si quiero decir En futuro Yo estaré comiendo Es igual solamente Que el verbo auxiliar Tiene que estar en futuro Dijimos que el futuro Se forma con el verbo El verbo así sin conjugar Pero le ponemos antes El verbo modal Will Nos quedaría así I Will Be Esto significa Yo estaré I will be Yo estaré Y ahora le ponemos El gerundio Eating Yo estaré comiendo Yo estaré comiendo Bueno Esto es simplemente Una primera introducción A la conjugación De verbos en inglés No estoy asumiendo Que con esto Ustedes ahora Sepan Conjugar verbos en inglés Sino que esto Les va a dar una noción De algunos principios Básicos Para que les vaya Quedando en la cabeza Grabados Y les va a ayudar Para cuando Más adelante Empecemos a ver Conjugaciones de verbos En inglés Así que Estos conceptos Les van a ser De mucha utilidad Para más adelante Espero que les haya servido La clase Y nos vemos En la clase que viene En la presente clase Les voy a enseñar Cómo se conjuga El verbo To be El verbo To be Es el equivalente En inglés A los verbos Ser Y estar Del castellano Así que Como ven En español En castellano Los verbos Ser Y estar Son dos de los verbos Más importantes Que tenemos en el español ¿Verdad? Así que Imagínense Cuánto más importante Es el verbo To be Que cumple la función De estos dos verbos Juntos Verbos ser Y estar Así que Siempre Que en español Tengamos que usar El verbo ser O el verbo estar En inglés Corresponderá Usar el verbo To be Vamos a aprender A conjugar Este verbo También Porque es el verbo Más irregular De todos los verbos Del inglés ¿Bien? Así que Comenzaremos Con este verbo Bien importante Aquí En rojo Les coloco El nombre De las conjugaciones Que estaremos viendo Simple Present Simple Present Para el presente simple Simple Past Simple Past Para el pasado simple O pretérito indefinido Como se llama también Simple Future Simple Future Para el futuro simple Y Present Perfect Present Perfect Para el pretérito perfecto Para recordarles Cuál es el pretérito perfecto Por ejemplo Si yo quiero conjugar El verbo correr Diría Yo corro Tú corres Eso sería Presente simple El pasado simple O pretérito indefinido Sería Yo corrí Tú corriste Ella corrió Etcétera El futuro simple Será Yo correré Tú correrás Él correrá Nosotros correremos Y el pretérito perfecto Será Yo he corrido Tú has corrido Ella ha corrido Etcétera Así que El pretérito perfecto Siempre se Conjuga Con el participio pasado Del verbo en cuestión En este caso Corrido ¿Verdad? Más El verbo auxiliar En español Utilizamos el verbo auxiliar Haber Por eso decimos Yo he corrido El verbo auxiliar Va en presente Y en inglés usamos El verbo to have Como verbo auxiliar Por lo tanto Usamos el verbo to have En presente Y el participio pasado Del verbo en cuestión Que estamos conjugando En este caso El verbo to be ¿Bien? Bueno Vamos a empezar A conjugar El verbo to be Voy a repetir esto En inglés Let's begin Conjugating The verb to be The verb to be Is the most irregular Verb in English That's why It is so important And also It is the most used Verb In the English language So we will Conjugate This verb Into simple present Simple past Simple future And present perfect ¿Ok? So we have One line Or one row For each Subject pronoun Así que tenemos Una línea O un renglón Para cada pronombre Subjetivo ¿Bien? Comenzamos con Tenemos yo Tú Él Ella Nosotros Vosotros Y ellos ¿Bien? En presente simple Yo soy Yo soy I am You are Será Tú eres He is O she is O it is Para él Ella es We are Nosotros somos You are Vosotros sois O ustedes son They are Para ellos O ellas son ¿Bien? Fíjense que El verbo To be Tiene Tres conjugaciones Diferentes Am Are Is ¿Verdad? Acá se repiten Estas Pero tenemos Tres diferentes ¿Verdad? En presente simple Esto es una irregularidad Pues Absolutamente Todos los demás Verbos del inglés Tienen solamente Dos Diferentes palabras Para el presente simple Por lo tanto En presente simple Para todos los demás verbos Sería igual Al verbo en infinitivo Para todos Excepto para la tercera Al singular Que agrega una S Al final Por ejemplo Vamos a conjugar El verbo correr Que es To run ¿Si? Será I run You run We run You run They run ¿Si? Y solamente La tercera Al singular Agregaría una S Al final Sería Runs Runs ¿Bien? Así que como verán Acá ya vemos Una irregularidad Del verbo To be ¿Bien? El simple past O sea El pasado simple Será Para la primera persona Para yo Será I was ¿Si? Yo fui O yo era O yo estaba O yo estuve ¿Si? You were He was We were You were Y they were ¿Si? Bien Acá tenemos otra irregularidad En lo siguiente El verbo to be Es el único verbo Del inglés Que tiene más de una Conjugación Para el pasado simple Absolutamente Absolutamente todos los demás verbos del inglés Tiene la misma conjugación Para todos los sujetos ¿Bien? No cambia O sea Sería igual para todos Este por ser el verbo más irregular del inglés Cambia acá Was Where Was Y where Where ¿Si? Bien Ya lo que viene Es más fácil El futuro simple I will be Para yo seré O yo estaré ¿Si? I will be You will be He, she, it Will be Para tú Perdón Para él o ella Estará O será We Will be Nosotros estaremos Nosotros seremos You will be Vosotros seréis O ustedes serán O vosotros estaréis O ustedes estarán Y they will be Para ellos o ellas estarán O serán ¿Bien? El futuro en inglés Es absolutamente sencillo Simplemente se agrega Will La palabra will Antes del verbo Que will En realidad es un verbo Modal Que se usa Para formar el futuro Simplemente lo colocamos así Como está Will Antes del verbo Que queremos pasar Al futuro Y ya está El verbo to be O cualquier verbo Que queramos pasar Al futuro Va así Sin conjugar Verbo to be Agarramos be Y lo colocamos Después de will Y ahí ya lo tenemos En futuro Y esto sirve Para cualquier verbo Del inglés Si yo quiero decir Yo comeré El verbo comer En inglés es To eat Yo voy a decir I will eat Yo comeré Para decir Ellos comerán Será They will eat Exactamente igual Lo único que cambia Es el sujeto ¿Verdad? Bueno Y el present perfect Se conjuga Con el participio Pasado del verbo Y la conjugación En tiempo presente Del verbo auxiliar Que es el verbo To have En este caso Por ejemplo Yo he sido O yo he estado Será I have been Tú has sido O tú has estado You have been Él o ella Ha sido O ha estado He, she O it Has been ¿Sí? We have been Será Nosotros hemos estado Nosotros hemos sido O nosotras También You have been Para vosotros Ustedes Y para ellos O ellas Han estado Será They have been Así que ¿Vieron qué sencillo? Es Casi no varía La única variación Es el presente Del verbo auxiliar To have Lleva la terminación En ese Como ya les expliqué Aquí cuando les hablé Del presente ¿Verdad? La tercera persona Del singular En presente simple Siempre lleva Una terminación En ese ¿Bien? Bueno Con este verbo Ya sabiendo Cómo conjugar Este verbo Podremos hacer Muchas oraciones Y con esto Nos basaremos Para ver oraciones Y ejemplos En las clases futuras ¿Bien? Vamos a ver Algunos pocos ejemplos I am Rodrigo Yo soy Rodrigo ¿Sí? I am Rodrigo Am ¿Por qué? Am es el verbo To be Para la persona Yo En presente simple ¿Sí? Si yo quiero decir Yo era Rodrigo Diré I was Rodrigo ¿Sí? Si yo quiero decir Yo fui Rodrigo También I was Rodrigo ¿Por qué? Porque el inglés Tiene una gramática Mucho más simple Que el español Entonces Mientras el español Tiene conjugaciones verbales Muy variadas Como por ejemplo El pretérito indefinido Yo fui Y el pretérito Imperfecto Yo era El inglés usa el simple past Para las dos Indiferentemente Por lo tanto Yo fui Se dice I was Yo era También se dice I was O como el verbo To be Significa también estar Yo estaba Se dice I was Y yo estuve Se dice I was ¿Sí? Eso es gracias a que la gramática inglesa Es mucho más Simple Y limitada Que la del castellano Bien I was Rodrigo Es Yo era O yo fui Rodrigo Si yo quiero decir Yo seré Rodrigo Diré I Will Be Rodrigo ¿Sí? Así Ahora si yo quiero decir Yo he sido Rodrigo O yo Habías No Yo he sido Rodrigo Será I have been Rodrigo ¿Sí? ¿Sí? I Have Been Rodrigo ¿Bien? Ahora Siguiente oración She is happy Ella está feliz O ella está alegre O ella está contenta ¿Sí? She is happy En realidad Para decir alegre Sería joyful Así que vamos a traducir esto Como feliz She is happy Como verán El verbo to be Ahora ya no es ser Sino que Cumple la función Del verbo estar ¿Verdad? Ella está feliz She Es la tercera persona Al singular En presente Presente simple es Is She is happy Ella está feliz Vamos a decir Que ella estaba feliz O ella estuvo feliz She was happy Ahora vamos a decir Que ella estará feliz She Will Be Happy Y ahora vamos a decir Que ella Ha estado Feliz She Has Been Happy ¿Bien? Has been Siguiente oración Siguiente ejemplo Tiene cinco años De edad Tiene cinco años ¿Sí? En inglés Para decir la edad Decimos Que tiene cinco años De vejez ¿Sí? Yo sé que suena feo Pero esa es la forma Esa es la norma De cómo se dice La edad De algo O de alguien En inglés ¿Bien? It Será Él Ella Is Es Cinco Five Years Años Old Viejo O de vejez ¿Sí? Que tiene cinco años It is five years old Ahora fíjense lo siguiente No estoy usando He O she Estoy usando El pronombre It ¿Qué quiere decir eso? Que la cosa De la cual estoy hablando Que tiene cinco años No es una persona No es un hombre Ni una mujer Es Una cosa Un objeto Material O Puede ser Un animal ¿Sí? Un animal ¿Por qué? Cuando hablamos De personas De seres humanos Usamos He o she Pero cuando hablamos De cosas Que no son seres humanos O animales Ahí para animales Y cosas Usamos It ¿Bien? Que se conjuga igual Es la tercera persona Del singular Por lo tanto Estoy diciendo Tiene cinco años de edad Tiene cinco años It is five years old Ahora yo quiero decir Tenía o tuvo cinco años de edad Diré Ahora quiero decir Tendrá cinco años de edad 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 Por ejemplo ¿Sí? En inglés no usamos el verbo tener Para indicar edad Usamos el verbo ser ¿Sí? O estar El verbo to be Porque los La edad no se tiene La edad se es En inglés ¿Sí? Así que no vamos a decir en inglés El verbo tener En inglés sería To have ¿Sí? Porque el verbo to have Significa haber Como verbo auxiliar Y significa tener Para indicar la posesión de algo Que se tiene alguna cosa En inglés no usamos el verbo tener Para años No decimos I have ten years No decimos Yo tengo diez años Eso es incorrecto No se usa Queda feísimo Decimos I am ten years old Yo soy diez años viejo ¿Sí? Así es la forma como se dice la edad En inglés Se puede abreviar Y es correcto decir simplemente Five years O five ¿Sí? Y dejamos por fuera Old Es correcto Sin embargo Es una abreviación De la forma completa Que es esta It is five years old Siempre Usamos la edad Para indicar edad Con el verbo to be Recuerden No usamos el verbo tener Para decir los años Que se tiene en inglés Bien Bueno Espero que les haya servido esta clase Para ver un poquito de conjugaciones Y sobre todo Para aprender a usar El verbo más importante del inglés El verbo to be Bueno Nos vemos en la clase que viene Si les gusta Suscríbanse al canal Y van a estar recibiendo Notificaciones cada vez que suba una clase nueva Gracias Hola a todos Continuando con la renovación del curso En esta clase número cinco De inglés Vamos a ver lo que llamamos Countable Countable Uncountable O Contable E incontable Es un tema Muy importante del inglés Countable Es contable Versus O sea Versus O contra Uncountable Bien Así que Guíense por La transcripción fonética En verde Para ver Cómo se pronuncia Bien Este tema ya lo di en la clase 89 Del curso viejo Así que si quieren completar un poquito más Pueden ir al índice de clases Que está en mi sitio web Buscar la clase 89 del curso original Y ahí podrán ver esta misma clase Y quizás haya algún poco más de información Para ampliar Bien De todas formas En la clase siguiente a esta Voy a darles Voy a enseñarles oraciones útiles Frases en inglés Utilizando esto Que estaremos aprendiendo hoy Para que vean en la vida real Cómo se aplica Estas oraciones Aunque sin embargo aquí Aunque no las escriba todas Voy a estar hablando Diciendo oralmente Ejemplos Con cada uno de estos casos Bien Bueno Antes de pasar a A explicar esto Quiero recordarles Que el estudio de idiomas Por más que estudien mucho Y memoricen Ni aprendan todas las clases El estudio de idiomas No lleva a ninguna parte Si no practican Bien Me imagino que ustedes Estarán familiarizados Al igual que yo Con cantidad inmensa De casos Y personas Que durante Cinco años Estudian un idioma Y están convencidos Y están convencidos De que tienen un nivel Muy avanzado Y un día Se enfrentan A la situación real De tener que conversar Con alguien En ese idioma Que ellos creen Que ya saben Y se dan cuenta Que no les salen Las palabras O sea Escuchan Y no entienden O cuando van a contestar O cuando van a formar Una frase Ven que el cerebro No está Formando las oraciones Y que de repente Las palabras Que ellos ya conocen Porque estudiaron No les salen Entonces se bloquean Y no pueden conversar No pueden contestar No pueden armar oraciones Eso se debe A que El estudio Memorizado De clases Teóricas Por más que estudien Por cinco años Si no practican Si no hablan Si no hacen ejercicio Si no hacen pruebas No lleva a nada Porque el cerebro Se queda perezoso Y no se acostumbra A trabajar ¿Verdad? Y a Y a poner en práctica La mecánica De la estructura De las oraciones En ese idioma Que estamos estudiando Por eso es que Es tan fundamental Que vayan A mi sitio web Y busquen Las pruebas Y los ejercicios Que están basados En estas clases Que yo les estoy dando Como todo Lo demás que yo les doy Es absolutamente gratis Solo van al sitio web Buscan la prueba Correspondiente A la serie de clases Que hayan estado dando Y ahí practican Para reafirmar Los conocimientos adquiridos Para poner en práctica Para corregir Cosas que tengan Mal aprendidas Y lo lindo De las pruebas Es que Las contestan online En la página Aprietan un botón Cuando terminan Y automáticamente Ya les devuelve La corrección Y el puntaje Que reciben Así que no tienen Que esperar Tantos días Para recibir La corrección De la prueba O de los ejercicios Porque la reciben En el acto Y allí ya Pueden Corregir Los errores Que tengan Y además No es un examen Son pruebas Y ejercicios ¿Qué quiere decir eso? Que no van a perder Nada No van a perder El curso No van a perder La oportunidad De seguir estudiando Nadie los va a juzgar Porque nadie va a ver Cuántos puntos sacaron ¿Bien? Es solamente para ustedes Así que es una Oportunidad única Y excelente Para que puedan practicar Y seguir progresando De forma más rápida Bueno Countable versus uncountable ¿Qué quiere decir este tema? Igual que en español ¿Vieron? Cuando hablamos Por ejemplo De cosas que pueden contarse O sea Cosas En plural Decimos Muchos ¿Verdad? O pocos O pocas O muchas Por ejemplo Queremos hablar de árboles Los árboles se pueden contar Un árbol Dos árboles Tres árboles Etcétera Entonces decimos Muchos árboles ¿Cuántos árboles? ¿Verdad? Podemos decir Casas ¿Cuántas casas hay ahí? Hay muchas casas Hay pocas casas ¿Verdad? Las casas se pueden contar Pero hay otras cosas Que no se pueden contar El agua El viento Dinero ¿Verdad? El dinero Es incontable No se cuenta Lo que sí se cuentan Son dólares Pesos Monedas Billetes ¿Verdad? Pero dinero La idea abstracta El concepto abstracto De dinero No se cuenta No podemos decir Tengo Tres dineros Tengo muchos dineros O pocos dineros No ¿Verdad? Dinero es incontable Bueno En inglés es exactamente igual ¿Bien? El concepto de contable Es igual en inglés Que en español Y el concepto de incontable Es igual en inglés Que en español ¿Bien? Bueno Vamos a ver How much Se usa para preguntar Cuánto O cuánta Porque recuerden Que el inglés No distingue Entre masculino Y femenino ¿Bien? Así que la misma palabra Que se usa para cuánto Se usa para Cuánta ¿Bien? Bueno Como verán Esto es Uncountable Es incontable ¿Bien? No se puede contar Cuando hablamos de algo Que no se puede contar Usamos Queremos preguntar ¿Cuánto hay? Decimos How much Por ejemplo Queremos preguntar ¿Cuánta agua hay? How much water Is there? ¿Bien? En la clase siguiente Vamos a escribir Ejemplos Y oraciones ¿Bien? How much water Is there? ¿Cuánta agua hay? ¿Sí? How much wind ¿Cuánto viento? ¿Verdad? Es una palabra Es una pregunta extraña Porque generalmente Nos preguntamos ¿Cuánto viento? Pero gramáticamente Es correcta How much wind ¿Cuánto viento? ¿Bien? Así que el agua El viento No se puede contar How much money ¿Cuánto dinero? ¿Verdad? How much money Do you have ¿Cuánto dinero tienes? ¿Bien? Así que Dinero Dijimos Al igual que agua Y viento Es incontable Decimos How much Para preguntar ¿Cuánto? O ¿Cuánta? Ahora Si queremos preguntar ¿Cuántos? O ¿Cuántas? Si vamos a hablar De cosas que se pueden contar Preguntamos How many ¿Bien? El ejemplo que dimos Casas o árboles Sería How many trees ¿Cuántos árboles? How many trees How many Porque trees Árboles Son contables Podemos contar Un árbol Dos árboles Tres árboles ¿Bien? Vamos a preguntar ¿Cuántas casas? How many houses How many houses ¿Cuántas casas? También es contable ¿Si? Bien Ahora Queremos decir Mucho O mucha ¿Bien? Para decir mucho O mucha O sea Uncountable ¿Si? Cosas que no se pueden contar Tenemos dos formas diferentes Que pueden utilizarse Uno u otro Dependiendo del caso Dependiendo de la situación O de la oración Y eso lo veremos más adelante Para que sepan diferenciar exactamente Cuando se usa much Y cuando se usa plenty ¿Bien? Aunque hay muchos casos En que se puede usar Uno u otro Indistintamente ¿Bien? Much y plenty Se usa para decir mucho O mucha Uncountable O sea Incontables ¿Bien? Por ejemplo I have plenty of water I have plenty of water Tengo mucha agua Plenty Mucha Mucho ¿Bien? I have ¿Qué más podemos decir? Plenty of money ¿Si? Tengo mucho dinero ¿Si? Plenty of money ¿Si? Aunque muchas veces usamos Este que es comodín Que sirve para Countable Y uncountable A lot Literalmente significa Un montón Cuando hablamos de Un montón Podemos usar Un montón Con cosas contables Y con cosas no contables Podemos decir Un montón de libros Que es contable ¿Verdad? Y podemos decir Un montón de agua O un montón de dinero ¿Verdad? En inglés también A lot Que significa montón Porque la palabra lot Significa montón ¿Si? También puede significar Suerte Lot ¿Si? Suerte En sentido De destino ¿Si? Pero en este caso A lot Es un montón A lot Puede usarse Con Countables Como A lot of books ¿Si? Un montón de libros Y también puede usarse Con uncountable Como A lot Of money ¿Verdad? A lot Of water Un montón De agua Un montón De dinero ¿Si? Bien Bueno Así que Plenty Of Es mucho De ¿Si? Siempre que usamos Plenty Lo usamos Con La preposición Of Of Que significa De ¿Si? Of Significa De Así que Decimos Plenty Of Mucho De Alguna cosa Eso es cuando Vamos a indicar Con el sustantivo La cosa De la que estamos Hablando ¿Si? Por otra parte Cuando usamos Much Que también es Mucho Mucha Usamos Much Sin La preposición Of O sea Much Y viene el objeto Simplemente ¿No? El sustantivo Por ejemplo I don't have I don't have Much money I don't have Much money Yo no tengo Mucho dinero ¿Bien? Bueno Así que Much Y plenty Se usan Como Uncountable ¿Si? Se usan para Los no contables O sea Mucho O mucha Ambos ¿Si? Ahora Lo mismo Pero para cosas contables Sería Many Many Muchos O muchas Por ejemplo I can't see Yo puedo ver I can't see Many trees Yo puedo ver Muchos árboles I can't see Yo puedo ver Many houses Yo puedo ver Muchas casas ¿Si? I can't see Yo puedo ver Many children Muchos niños ¿Si? ¿Qué más podemos decir? There are Hay There are Many houses Hay muchas casas There are Many Thoughts Hay muchas ideas ¿Verdad? Cualquier cosa Cosas que pueden contarse Uno Dos Tres Cuatro Usamos Many Muchos O muchas ¿Bien? Ahora El contrario y el opuesto A muchos y muchas O mucho y mucha Es Poco Poca Pocos Pocas ¿Verdad? Que también se distingue Entre countables Y uncountables Little Y few ¿Verdad? Serían las dos palabras Little Es para ¿Lo puse al revés? No Lo puse bien Little es para Uncountable Para cosas que no pueden contarse ¿Verdad? Y few Es para Countable Para cosas que sí se pueden contar No se confundan con El otro significado De la palabra little En algunos casos La palabra little También puede significar Chico o pequeño ¿Bien? Pero en este caso La palabra little Significa Poco O poca ¿Bien? No se confundan Por el hecho de que haya Palabras en inglés Que tengan más de un significado Posible ¿Bien? Como les había explicado antes Con la palabra Lot ¿Verdad? Que significa Suerte O significa Montón ¿Verdad? Hay palabras que pueden tener Más de un significado ¿Bien? Así que no se confundan con eso En este caso La palabra little Se usa para decir Poco O poca Por ejemplo Vamos a ver I have very little money Tengo muy poco dinero ¿Verdad? Dijimos que dinero No se puede contar No decimos Tengo un dinero Tengo dos dineros Tengo tres dineros No ¿Verdad? Bien Money Dinero Es uncountable I have very little money Tengo muy poco dinero O there is very little water Hay muy poca agua Very little water ¿Sí? Very little Es muy poco ¿Verdad? Dijimos que little Es poco Si agregamos Very Antes de poco Es muy poco Así que Very Ya les Les enseño Que very Significa Muy ¿Verdad? Muy No se confundan Con mucho Very No es mucho La palabra para mucho Es Much O plenty Very Es muy Cuando usamos muy Lo usamos Eh Lo usamos Antes de un adjetivo ¿Verdad? Así que Very big Muy grande Very little Muy pequeño ¿Sí? O también Very little Muy poco ¿Bien? Very little water Muy poca agua Very little money Muy poco dinero Bien Como verán Little Se usa para poco O poca O sea Como no contable Ahora Lo mismo Pero para contables Sería Few Few ¿Bien? Recuerden que la terminación E W En inglés Se pronuncia You Few ¿Bien? Así que There are Very few People ¿Sí? Hay muy pocas personas There are Very few people Very few Es muy pocas There are very few books Hay muy pocos libros ¿Qué más? O podemos sacarle el very El muy Y decimos There are Hay Few books Hay pocos libros ¿Bien? Así que Como verán Few Es pocos Y pocas Para cosas que se pueden contar Y little Es poco O poca Para cosas que no se pueden contar Y como ya les había explicado Hace un ratito A lot Es un montón Y se usa Para cosas Que pueden contarse Y en muchos casos También se puede usar Para cosas que no se pueden contar Como el agua Por ejemplo ¿Verdad? O dinero Así que En cierto sentido Podría decirse que A lot Es como un comodín Que puede usarse En casi todos los casos ¿Ok? Bueno Y ya aprovecho Para explicarles Que También Countable Y uncountable Se usa Para indicar There is O there are Hay O hay Para plural O para singular Por ejemplo Si queremos decir Hay Muchos libros ¿Verdad? Muchos libros Es Algo que se cuenta Muchos libros Los libros son Uno, dos, tres, cuatro ¿Verdad? Libros Hay muchos libros Pero cuando vamos a decir Cosas que no se pueden contar También en español Usamos la palabra Hay ¿Verdad? Hay Mucha agua El agua no se puede contar No podemos decir Una agua Dos aguas Tres aguas ¿Verdad? Así que Hay muchos libros Hay mucha agua En español En español usamos Hay Para contables Y para no contables Pero en inglés No En inglés Se usa Un hay Para contables Y un hay Para no contables ¿Bien? Así que En inglés Usaríamos Voy a borrar para hacer espacio Para contables Usaríamos There Are There are Es para el plural ¿Verdad? De los contables ¿Sí? Sería Contables Plural ¿Sí? Ahora There is Sería Para contables Singular ¿Sí? Y there is También se usa Para Incontables Ahora les voy a mostrar cómo Por ejemplo Quiero decir Hay muchos libros ¿Bien? Eso es Contables Plural ¿Verdad? Porque los libros se pueden contar Y si son muchos libros Es un plural Decimos There are Many Books Muchos libros There are many books Ahora yo quiero decir Hay un libro Vamos a usar un singular De cosas contables There is There is A book A Significa un ¿Verdad? There is a book Hay un libro Y ahora para los Incontables También se usa There is ¿Bien? O sea Como si estuviéramos hablando De un singular Se usa tanto para Cuando hay mucho O poco De una cosa Que no se puede contar Porque como no se puede contar Es como que no se aplicase El plural ¿Verdad? Entonces usamos There is Hay Plenty of water Mucha agua O very little water Poca agua ¿Sí? O there is water Hay agua There is money Hay dinero Etcétera ¿Sí? Así que There are Se usa para contables Plural Y there is Se usa Para contables Singular Y para Los incontables Con esto terminamos Por hoy Nuestro tema De countable Versus Uncountable Les recuerdo Algunas Cositas de fonética La U inglesa Puede pronunciarse Dependiendo del caso Otras veces Se pronuncia U Y otras veces Se pronuncia U ¿Bien? En la mayoría De los casos La U Se pronuncia U U U ¿Sí? Como Much Much U Much ¿Sí? En una minoría De casos Se pronunciaría U ¿Verdad? La pronunciación Larga Y Y todavía En menos casos Son aún menos Los casos En que se pronuncia U ¿Verdad? Como en español Bien Yo les diría Que casi siempre Se pronuncia U Y se pronuncia Con la pronunciación Larga U Cuando la U Viene seguida De una Consonante Solita Una consonante Simple Y luego Una vocal ¿Sí? Y luego Una vocal O sea Si tenemos La U Y luego Vienen dos Consonantes Juntas Entonces Una consonante Doble La U Se pronunciaría U ¿Verdad? Ahora Si tenemos La consonante Y luego Y luego viene Una L ¿Verdad? O una N Una consonante Sola Y luego Una vocal Esa U Esa U Se pronunciaría U ¿Verdad? Ok A ver ¿Qué más? Recuerden aquí La TH es There ¿Sí? La S Final Cuando la S Está al final De una palabra Se pronuncia La S Dura La S Vibrada Z No es No es la S Suave del español Es la Z ¿Bien? Esto es IZ Bien La Y Final Siempre se pronuncia Como I ¿Sí? Y la A Que ven aquí Como en A LOT Esta A Es el Artículo Indeterminado Del inglés ¿Sí? O sea Un O una Recuerden que El inglés No tiene Masculino Femenino Por ejemplo El artículo Determinado THE Se usa tanto Para masculino O femenino Porque en inglés No tiene esa diferenciación En español Tenemos El O la ¿Verdad? En inglés Solamente Tenemos THE Y en español Tenemos Un O una ¿Verdad? Un árbol O una casa En inglés Tenemos solamente A ¿Verdad? El artículo Indeterminado Y les quería comentar Que El artículo Indeterminado A Dependiendo De la región Puede pronunciarse A O EY ¿Bien? O sea En Gran Bretaña En el Reino Unido En una gran parte Estados Unidos Se pronunciaría A Pero hay regiones En Estados Unidos Donde las personas Pronuncian A ¿Bien? Así que termina siendo Una cuestión de preferencia ¿Si? Yo suelo pronunciarlo A Pero va a haber personas Que lo pronuncien A Por ejemplo Sería A lot A lot ¿Si? O si quieren decir A lot También es correcto Con esto terminamos Nuestra clase Espero que les haya servido En la clase que viene Trataré de darles Algunos ejemplos Escritos De oraciones Y frases Útiles Y comunes Utilizando todo lo visto En esta clase Gracias Y nos vemos En la clase que viene En esta clase Les voy a enseñar Cómo se forman Las preguntas En inglés O cómo se forman Las oraciones Interrogativas En inglés Esta es una de las clases Que me gustan más Porque es una de las Que les va a servir más Para aprender inglés Así que Por favor No se salten Esta clase Que van a encontrar Que es una de las más Útiles Y necesarias Para el estudio Del inglés Bien Oraciones interrogativas En inglés O question sentences In English Questions Son preguntas Sentences Son oraciones Este tema Voy a empezar A explicarles Unas pequeñas reglas Que van a tener Que aplicar Siempre que quieran Formar una oración Que es una pregunta Una interrogativa Luego vamos a ver Unos ejemplos Y van a ver Qué estructurado Qué fácil es Siguiendo esta regla Bien En la clase pasada Les expliqué Que íbamos a ver Unos ejemplos Con countable Unas oraciones Pero me pareció Que este tema Era más urgente Y realmente lo es Así que Si van al curso viejo El curso original En las clases Número 44 Y número 89 Podrán Profundizar un poco más Y ver Más ejemplos Con respecto A lo que vimos En la clase pasada De countable And uncountable Clases 44 Y 89 Del curso original Bien Si van al índice De clases En mi sitio web Van a poder acceder A todas las clases De forma ordenada Bueno Las oraciones interrogativas En inglés Primero que nada Y lo que es fundamental Deben recordar Que se invierte El orden del sujeto Y del verbo ¿Qué quiero decir con esto? En español La estructura De la oración No cambia Ya sea Una oración aseverativa O una oración interrogativa Por ejemplo Yo digo Yo me llamo Rodrigo Es una aseverativa Estoy diciendo Que me llamo Rodrigo Yo me llamo Rodrigo Ahora quiero pasar La pregunta Digo Yo me llamo Rodrigo ¿Sí? O sea No cambié nada La estructura Simplemente cambió El tono de voz Y cuando lo escribo Simplemente le agrego Un signo de interrogación abierto Y un signo de interrogación cerrado ¿Verdad? Pero el orden De las palabras No cambió ¿Verdad? Otro ejemplo Mañana vamos a almorzar En el restaurante Ahora quiero pasar eso a pregunta Digo ¿Mañana vamos a almorzar al restaurante? ¿Sí? Ven que no cambiamos En absolutamente nada El orden de las palabras La estructura de la oración Simplemente cambiamos el tono O en la parte escrita Le agregamos un signo abierto Y un signo cerrado En inglés Tenemos que cambiar el orden Del sujeto y del verbo Y esto se debe a lo siguiente En español Abrimos el signo de interrogación Así Entonces cuando leemos Vemos que la frase comienza con esto Y sabemos que es una pregunta ¿Verdad? Entonces ya cambiamos el tono De la voz En inglés no se usa El signo abierto Solamente se usa el signo cerrado Al final de la oración ¿Verdad? Entonces si nosotros estamos leyendo un texto Nosotros empezamos por el principio Nunca empezamos a leer por el final Entonces ¿Cómo sabemos Cuando estamos leyendo en inglés ¿Cómo sabemos que tenemos que cambiar El tono de voz Para una pregunta Si no tenemos el signo abierto Que nos indica que es una pregunta? Por eso mismo es que en inglés La estructura cambia Para las oraciones interrogativas En una aseverativa Viene primero el sujeto Y después el verbo Por ejemplo I am Rodrigo ¿Sí? Yo soy Rodrigo ¿Bien? Aseverativa Ahora si queremos pasar esto a pregunta Simplemente cambiamos el orden del sujeto Y del verbo Y empezamos Primero con el verbo Después con el sujeto Y le continúa el complemento O el predicado ¿Sí? Y cerramos con el signo de interrogación ¿Bien? Am I Rodrigo? Am I Rodrigo? Yo soy Rodrigo ¿Bien? Entonces Si yo estoy leyendo Y acá veo que El sujeto viene primero que el verbo ¿Bien? Yo naturalmente Ya sé que eso es una aseverativa Que no es una pregunta Ahora estoy leyendo Y veo que la oración siguiente Empieza primero con un verbo Antes del sujeto Y inmediatamente ya sé Ah Esto es una pregunta Tengo que cambiar el tono de voz Am I Rodrigo? Y luego cerramos Cierra con El signo de interrogación cerrado ¿Bien? Así que No se olviden que En inglés Las preguntas Nunca llevan el signo abierto ¿Sí? Y que En inglés Las preguntas Comienzan por el Sujeto Por el verbo ¿Sí? No es que necesariamente Tenga que empezar Siempre con el Con el verbo Lo que me refiero Es que el verbo Siempre viene Antes del sujeto Puede empezar Por ejemplo Con un adverbio temporal Por ejemplo Por ejemplo Una referencia temporal Como Yesterday Ayer ¿Verdad? Yesterday O sea Nosotros podemos decir Fui a comer ¿Fui a comer? O fuiste a comer ayer O fuiste a comer a comer ¿Verdad? En inglés también Entonces Podemos decir Yesterday Did you go out for lunch Or for dinner? Or for dinner Acá empezamos Ni con un verbo Ni con un sujeto No hay problema Pero lo que Lo que siempre se cumple es En una pregunta El verbo Va a ir Antes Del sujeto O sea Antes de la persona Y en una oración Aseverativa O sea En una no pregunta Va a ir El sujeto O sea La persona Antes Del verbo ¿Bien? Esa es la regla Que se cumple siempre Bueno Y cuando tenemos Dos verbos ¿Cómo es? Por ejemplo Digamos que tenemos Un verbo auxiliar O un verbo modal Acompañando al verbo principal ¿Si? En ese caso La estructura será El verbo Auxiliar O verbo modal Luego vamos a hablar De los verbos modales Más Sujeto Más El verbo principal De la acción ¿Si? ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo Por ejemplo Has ido A la casa de Juan A la casa de John Vamos a decir ¿Si? Has ido Acá tenemos un verbo auxiliar Has Has es del verbo Haber Porque el tiempo verbal Es pretérito perfecto ¿Verdad? El pretérito perfecto Se usa con El participio pasado El verbo que conjugamos Ido Y el verbo auxiliar Haber Has ido A la casa de Juan ¿Bien? En inglés Sería Has ido Sería Have you gone ¿Si? Tenemos el verbo auxiliar To have Que cumple la función Del verbo haber E ido Sería gone El participio pasado Del verbo to go ¿Bien? Entonces Tantos verbos Y tantas palabras ¿Qué orden usamos? Este Primero Va El verbo auxiliar O modal Si fuera un verbo modal O sea Have ¿No? Perdón Have Luego viene El sujeto Has ido Tú ¿Verdad? El sujeto es tú Have you Y ahora El verbo principal Has ido El verbo principal Es el verbo ir ¿Verdad? Bien El verbo principal En este caso Como es pretérito perfecto En inglés Al igual que en español El verbo principal Va en el participio pasado O sea que El verbo principal To go Sería el participio pasado Gone ¿Bien? Have you gone? Ya está Seguimos Esta regla Y ya tenemos la frase Have you gone? Has ido Ahora Si queremos agregarle El complemento que sea Se lo agregamos Podemos Aquí Antes de terminar La pregunta Podemos agregar Have you gone To John's house Has ido A la casa de John O Have you gone To John's home ¿Bien? O Have you gone Out for dinner Has salido A cenar O Have you gone To work Has ido a trabajar ¿Bien? O sea Ven que se cumple Esto La estructura Verbo sujeto O verbos sujeto Y luego Le agregamos El complemento Que quieran Para agregar Más información A la frase ¿Bien? Así que fundamental Fíjense Que esta es la regla De cómo Se forman Las oraciones Interrogativas En inglés Cuando tenemos Un verbo auxiliar O un verbo modal ¿Bien? Así que recuerden esto Verbo auxiliar O verbo modal Va antes Del sujeto Y después del sujeto Viene El verbo principal Que estamos Queriendo conjugar ¿Verdad? Bueno El verbo auxiliar Puede ser el verbo To do También Como veremos ahora Les voy a explicar Cuando se usa El verbo to do Y Ahora Les voy a mostrar La estructura simple De cuando tenemos Simplemente Un verbo solo Sin un verbo Auxiliar O sin un verbo modal Es más fácil Bueno Voy a Para no borrar ahí Voy a simplemente Borrar estos números Será así Verbo Más Sujeto Listo ¿Bien? Verbo más sujeto Y luego Obviamente El predicado O el complemento Y también recuerden Las referencias temporales Es ayer Hoy La semana pasada El año que viene El mes pasado Etcétera Toda referencia temporal Puede ir Al principio O al final Es indiferente ¿Bien? Pero Recuerden Verbo siempre viene Antes Del sujeto Para la pregunta Entonces Entonces el ejemplo El ejemplo que les puse Al comienzo Es Am I Rodrigo ¿Sí? Am I Rodrigo ¿Soy yo Rodrigo? Am I Rodrigo Empezamos con Am Que es la conjugación En tiempo presente Para la primera Persona Al singular Del verbo To be Que es ser O estar ¿Bien? Bueno Entonces La estructura Para cuando tenemos Un verbo solo Y la estructura Para cuando tenemos También un verbo auxiliar O un verbo modal Involucrado ¿Bien? Ahora Presten atención A esto Que es Importantísimo Esto es una de las preguntas Que me hacen Con más frecuencia Los estudiantes ¿Cuándo Colocamos el verbo To do Como auxiliar? ¿Bien? Porque la mayoría De las oraciones Interrogativas Parece que tienen El verbo to do Pero no todas Entonces ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Bien Fíjense esto Todas Las oraciones En simple past O En simple present Agregan El verbo auxiliar To do Excepto Cuando está el verbo To be Como en esta frase Am I Rodrigo Esto es una oración Que está en presente simple ¿Verdad? Yo soy Rodrigo Yo soy Rodrigo ¿Verdad? ¿Cuál es el tiempo verbal? Pasado Futuro No Es presente simple Así que Esta es presente Pero entonces ¿Por qué? Si es simple present ¿Por qué no Tenemos el verbo To do ¿Por qué? Porque El excepto Cuando está el verbo To be ¿Verdad? Aquí el verbo de la oración Es el verbo ser To be Yo soy Rodrigo ¿Verdad? El verbo ser Yo soy Así que esto Esto entra en la excepción Por lo tanto No usamos el verbo To do Como auxiliar Simplemente Dejamos solamente El verbo to be Que es el verbo Principal La otra excepción Es cuando hay Un verbo modal Presente En la oración El inglés tiene Cinco verbos modales Verbos modales Son aquellos que Necesariamente Se usan seguidos De otro verbo O sea que Por sí solos No No tienen Casi Una función Son verbos Cuya función Siempre va acompañada De otro verbo más Por ejemplo El verbo Que se usa en futuro En inglés El verbo Will Will ¿Verdad? El verbo Will se usa Con otro verbo Para pasarlo a futuro Por ejemplo Yo quiero decir Yo comeré Voy a decir I will eat ¿Bien? Entonces La función Del verbo Will Es simplemente Pasar a futuro El verbo Que le sigue En este caso Eat Así que Verbos modales Son esos verbos Que siempre Necesariamente Van acompañados De otro verbo En inglés Hay cinco verbos modales Si quieren Profundizar En el uso Y la función De los verbos modales Hablo de cada uno De ellos En las clases Del curso original Las clases 125 a 130 Así que Vayan Al índice de clases En mi sitio web Y pueden abrir Esas clases Para ver bien Cómo se usa Cada uno De estos verbos modales ¿Bien? Will Serían las dos Formas del verbo Will Can Could May Might Must Y Shall Should ¿Bien? Si quieren Después Pueden Ir a esas clases Y ver Cómo usamos Estos verbos Por ahora Por ahora Simplemente Sepan Que En tiempo Presente Simple Y pasado Simple O lo que en español También llamamos Pretérito Indefinido Que es el pasado Simple Siempre usamos El verbo To do To do Para las oraciones Interrogativas En inglés Excepto Cuando el verbo Principal de la oración Es el verbo To be ¿Si? El verbo To be El verbo Ser O estar O Cuando También en la oración Hay presente Algún verbo modal De los cinco S Que les mencioné ¿Bien? Ok Bien Ahora Si no está El verbo To be Ni un verbo modal En las oraciones En Presente simple Y pasado simple Siempre agregaríamos El verbo To do Como verbo auxiliar Vamos a ver unos ejemplos Así que voy a borrar esto Pero No se olviden Del orden De las oraciones En las oraciones Interrelativas ¿Si? Lo voy a borrar Pero recuerden Que el verbo Siempre viene antes Que sujeto En las preguntas ¿Bien? Y cuando tenemos dos verbos Es Verbo auxiliar O verbo modal Luego viene el sujeto Y luego viene El verbo principal Que estamos conjugando ¿Bien? Ok Voy a borrar Y voy a poner ejemplos Ahora Vamos a buscar ahora Una oración bien simple Aseverativa Y la vamos a pasar A una pregunta Por ejemplo Podría ser I Visited My Mom ¿Bien? I visited My mom Yo visité Mi madre ¿Verdad? Mi mamá La palabra para madre Sería Mother Mom Sería como mamá ¿Bien? Bueno Visited Es pasado simple ¿Verdad? Dijimos que Los verbos Regulares En pasado Siempre terminan En ed Los regulares ¿Bien? Esto es Literalmente Yo visité A mi madre ¿Ok? Lo vamos a pasar A una pregunta Ahora Vamos a ver ¿Cuál es el tiempo verbal? Es presente simple Así que Todas las oraciones En simple past O sea En pasado simple O en presente simple Agregan el verbo To do Excepto cuando Está el verbo To be Acá está el verbo To be No El único verbo Que está aquí presente Es el verbo Visit Que es visitar Bien La segunda excepción O cuando hay un verbo Modal presente Que son Will, would O can, could O may, might Must y shall, should ¿Bien? Ninguno de esos verbos Está en esta frase Así que no se cumple Ninguna de las dos excepciones Por lo tanto Tenemos que usar El verbo To do Como auxiliar Bien Entonces Ahora ¿En qué posición Lo colocamos Al verbo? ¿Verdad? Vamos a seguir La regla Que les escribí Hace un ratito aquí ¿Verdad? Era Primero verbo auxiliar O modal Luego sujeto Y luego el verbo principal Y luego finalizamos Con el predicado Como no tenemos Ninguna referencia temporal Ningún adverbio temporal Que puede ir al principio O al final ¿Bien? Y acá La oración Directamente empieza Con el sujeto I Vamos a Comenzar Ya Con el verbo Porque invertimos el orden ¿Bien? El verbo es visited Pero tenemos que agregar El verbo to do Así que comenzamos Con el verbo auxiliar Did Ah, y acá ya les explico otra cosa más Siempre que tenemos un verbo auxiliar O un verbo modal El que se conjuga en el tiempo verbal Es el modal o el auxiliar ¿Bien? Así que el verbo principal Así que el verbo principal Que viene después No va conjugado Así que en este caso Como vamos a tener el verbo to do Como auxiliar Solamente conjugamos el verbo to do Y el otro queda sin conjugar Porque no podemos tener En la misma frase En la misma oración No podemos tener dos verbos Conjugados en el mismo tiempo verbal ¿Bien? En inglés Así que solo uno se conjuga Y es el verbo auxiliar Así que el verbo to do En pasado simple Queda did ¿Sí? Did es el pasado del verbo to do Ahora viene el sujeto Como recordarán de la regla que les mostré Y ahora viene el verbo principal Visit ¿Sí? El verbo es to visit La terminación ed Es solamente para el pasado ¿Sí? Did I visit Y ahora viene el complemento O predicado My mom Did I visit my mom? Sería ¿Yo visité a mi madre? Did I visit my mom? Así que I visited my mom Yo visité a mi madre Did I visit my mom? Yo visité a mi madre ¿Bien? ¿Ven que no abrimos el signo de interrogación? Solo usamos el cerrado Así que aquí se cumple la regla que les mostré Primero viene el verbo auxiliar En el tiempo verbal indicado En este caso pasado Luego viene el sujeto Luego viene el verbo principal de la oración El verbo visitar Sin conjugar Y luego el predicado o complemento que fuera ¿Sí? Bueno Ahora Que les mostré la regla Esta Vamos a hacer lo mismo Pero un verbo Una oración que esté en presente Porque este está en pasado Vamos a cambiar el sujeto Vamos a decir He He goes to work every day Él va a trabajar todos los días ¿Sí? Every day es una palabra sola Que significa todos los días ¿Sí? Es una palabra compuesta Por estas dos palabras Every Que significa cada Y day Significa día Every day es cada día O todos los días ¿Bien? Pero se escribe toda junta Él va a trabajar todos los días He goes to work every day Ahora Vamos a pasar esto a pregunta Bueno Recuerden Acá El verbo es El verbo to go ¿Bien? To work A trabajar Está más bien como un complemento ¿Sí? Él va A trabajar ¿Sí? Está como un complemento Pero el verbo En realidad es el verbo to go ¿Bien? Así que ¿Usamos el verbo To do O no lo usamos? Bueno El verbo to do Como auxiliar Se usa en las oraciones Que están en presente simple Y en pasado simple Esta está en presente simple Él va a trabajar todos los días ¿Bien? Va a trabajar El verbo ir Va Es presente simple ¿Verdad? No estoy No es futuro No estoy diciendo Él va a ir a trabajar Ni estoy diciendo Él trabajará Ni estoy diciendo Él irá a trabajar No Estoy diciendo Él va a trabajar Presente Bien Así que Como es presente simple Simple present Usamos el verbo to do Excepto Cuando está el verbo to be Pero aquí no está el verbo to be O cuando hay uno de los cinco verbos modales presentes Aquí no hay ninguno de los cinco verbos modales presentes Por lo tanto Debemos usar el verbo to do Como auxiliar Bien Así que Comenzamos entonces Con el verbo auxiliar To do Conjugado en el tiempo Indicado ¿Bien? Tenemos una referencia temporal Sin embargo aquí La referencia temporal está al final de la acción No al principio Así que la vamos a dejar al final Bien Comenzamos con el verbo to do Dijimos El verbo to do En presente es do Pero Recuerden que El presente Para la tercera persona del singular He, she, it Siempre termina en s ¿Verdad? Así que El verbo to do Quedaría Does Esta sería la conjugación En presente Simple Del verbo to do Para he, she, it ¿Bien? Does Ahora viene En sujeto He Y ahora viene El verbo De la oración ¿Sí? Pero No lo vamos a poner Conjugado Goes Lo vamos a dejar sin conjugar Porque ya les expliqué Que solamente un verbo Va conjugado Por oración ¿Verdad? Ya estamos conjugando El verbo auxiliar Así que El siguiente verbo Va a ir sin conjugar Does he go? Y ahora viene El complemento De la oración Que simplemente Lo copiamos To work Every Day ¿Bien? Y cerramos el signo De interrogación Does he go to work Every day? La frase Aseverativa es He goes to work Every day Él va a trabajar Todos los días La pregunta es Does he go to work Every day? Él va a trabajar Todos los días Así que Quiero que vayan Familiarizándose Con la estructura Cierta Correcta De todas las oraciones Interrogativas En inglés Bien Ya hemos usado Oración Interrogativa En presente simple Y en pasado simple Usando el verbo Auxiliar To do Ahora quiero mostrarles Solamente un ejemplo De cada una De las excepciones Porque dijimos Que no se usa El verbo To do Cuando tenemos El verbo To be O un verbo Modal Bueno Vamos a empezar Mostrando una excepción A esta regla Por ejemplo Cuando tenemos Al verbo To be Ya les di una ¿Verdad? Am I Rodrigo? ¿Sí? Esa es una excepción ¿Verdad? Voy a darles otra oración You Are Happy ¿Sí? Recuerden que el verbo To be Significa tanto ser O estar ¿Bien? You are happy Tú estás feliz O alegre O contento ¿Bien? You are happy El verbo Are Es la conjugación Del verbo To be ¿Sí? En presente simple O simple present Para la segunda persona Del singular Para tú O you ¿Verdad? O usted Porque el inglés No tiene usted ¿Verdad? Es informal You are happy Tú estás feliz Bueno Ahora vamos a pasar esto A una pregunta Bien Tiempo verbal Presente simple ¿Verdad? Presente simple Simple present A ver ¿Aplicamos el verbo To do o no? Excepto Cuando está el verbo To be Aquí está el verbo To be Por lo tanto Aquí no usamos No agregamos el verbo To do Como verbo auxiliar Por lo tanto Vamos a usar Simplemente vamos a Cambiar el orden Del verbo sujeto Sin agregar Ningún otro verbo auxiliar Nuevo Va a quedar así Empezamos por el verbo Are Seguimos por el sujeto You Y terminamos con el complemento O predicado ¿Bien? Y el signo Are you happy? ¿Estás tú feliz? You are happy Tú estás feliz Are you happy? ¿Estás tú feliz? ¿Bien? Acá tienen un ejemplo Donde no usamos El verbo To do Como auxiliar Y terminaremos Con un ejemplo Mostrando Una oración interrogativa Donde hay Un verbo modal Presente Y solamente Voy a usar Un verbo modal Para el ejemplo ¿Está? Si quieren aprender Más sobre Cómo y cuándo Se usa Cada uno De los cinco Verbos modales En inglés Vayan a mis clases Las clases Número 125 Hasta la clase 130 De mi curso De inglés Original Que está Todo ordenado Por números ¿Sí? Bueno Vamos a usar I Can Go With You I can Go With You ¿Sí? Yo Puedo Ir Contigo O con tú ¿Bien? With Significa Con With With something Con algo With somebody Con alguien With you Contigo ¿Bien? El verbo modal El verbo principal Acá es el verbo Can Can Significa Poder Poder hacer algo ¿Bien? Es un verbo modal Es un verbo modal Porque can Siempre va Con otro verbo más Can go Poder ir Yo puedo ir Tenemos dos verbos Can y go Pero el más importante aquí es can Que es el verbo modal Que indica poder ¿Bien? Ok Vamos a pasar esto a una pregunta ahora I can go With you Bien ¿Qué tipo de verbal es? Es presente simple Simple present Yo puedo ir contigo Así que Presente simple Usamos el verbo to do No Porque el excepto Dice que no lo usamos Cuando tenemos un verbo modal presente Y acá tenemos el verbo can Así que no usamos el verbo to do Como auxiliar No lo agregamos Así que Simplemente Cambiamos la estructura De esta oración Con las palabras que tenemos Para convertirlo en una pregunta Bien Dijimos entonces Que cuando tenemos un verbo auxiliar O un verbo modal presente Primero va el verbo modal O auxiliar Luego viene el sujeto Luego viene el otro verbo Y así el predicado Así que comenzamos Con el verbo modal Can Dijimos que después viene El sujeto I Yo Luego viene el otro verbo Go Que es ir Y ahora el complemento With You Cerramos el signo Can I go with you? Bien Así que La oración aseverativa es I can go with you Yo puedo ir contigo La pregunta O sea pasando esto A una oración interrogativa Sería Can I go with you? ¿Puedo ir yo contigo? ¿Puedo yo ir contigo? Así que Con esto Quiero que realmente Practiquen y aprendan bien esto Porque esta es la regla fundamental Que van a tener que usar Siempre en inglés Cada vez que quieran Pasar algo a pregunta O hacer una pregunta A alguien Bien Y una de las preguntas Que más me hacen Mis estudiantes es ¿Cuándo uso el verbo To do? ¿O por qué en esta oración No uso el verbo To do? ¿O por qué me faltó Poner el verbo To do? ¿O por qué El verbo Go No va conjugado ¿Verdad? Y entonces Les tengo que explicar Que en realidad Si tenemos un verbo auxiliar O un verbo modal El verbo que le sigue Ese no se conjuga ¿Bien? Bueno Terminamos nuestra clase de hoy Espero que aprendan bien esto Que les va a ser Sumamente útil Y como siempre Continuaremos con nuestro curso En la clase que viene Gracias Y no olviden escribir Si tienen preguntas O dudas